ayer no han parado nombraron al señor Pedro Hernández Chávez magistrado del Tribunal Constitucional con 99 votos quedaron a 103 creo que después muy bien ¿por qué lo nombraron con tanto entusiasmo? porque el señor Pedro Hernández Chávez ya había postulado para ser miembro del Tribunal Constitucional y lo sacaron de carrera porque le había pegado a su mujer tenía dos denuncias de violencia familiar y presentó una carta escrita por su mujer pobre señora la verdad diciendo que en realidad no le había pasado nada que no fue así que habían magnificado las cosas para que pudieran votar por él del cogollo de Gutiérrez Tixe el señor prevaricador el que es amicus cura de Fujimori y después le da un indulto a Fujimori era su asesor en el TC y como en el Congreso no importa lo que seas antes lo importante es lo que vas a hacer para nosotros mañana de asesor a tribuno tranquilo ningún problema una de sus últimas aventuras fue trabajar en la OMP y escribir el reglamento que facilita a los partidos políticos no dar cuenta del financiamiento público directo lo adoran obviamente no hay que dar cuenta ya mensualmente sobre los gastos de capacitación no 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 para qué hombre es tu plata gástatela ningún problema su twitter que no ha borrado está repleto pero repleto de cosas como que hay que salirnos del tribunal constitucional de la corte interamericana ¿no? el sistema interamericano no sirve para nada ese tipo de prevaricados o sea para este señor los tratados de derechos humanos no significan nada lo adoran en el Congreso no hay nada que hacer candidato del fujimorismo faltaba más pues por supuesto saludos